En este video vamos a ver como calificar, evaluar a nuestros estudiantes y que ellos puedan ver las notas. Entonces comenzamos. Primero ingresamos al curso donde vamos a calificar, ubicamos los trabajos de clase. Acá miramos, para este ejemplo voy a mirar lo que dice Video Claticomo. Aquí me dice, aquí me dice la actividad, yo le digo aquí Ver Tarea. Y se me despliega esta ventana, entonces ya yo me tomé la molestia de revisar todos los videos. Daba clic simplemente aquí, en la parte derecha se me abre la actividad del estudiante y procedí a verla. Y le hacía sus comentarios. Por ejemplo, aquí me acabo de agregar esta persona a la actividad. Es un documento. Dentro del documento deberá de tener el link a un video porque esa es la actividad. Aquí está el link. Procedería a revisarlo, así como ustedes están revisando las tareas de sus compañeros. Pero, bueno, ahora no lo voy a calificar, pero vamos a colocarle aquí una nota de borrador. Después se la cambio, yo hablaré con él. Vamos a decirle que le voy a colocar un 40 también. Perfecto. Ya le califique a él, pero ahí dice borrador. La mayoría les está pareciendo así. Entonces yo aquí tengo una opción. Que es seleccionarlos. Vamos a quitarle aquí. Seleccionar las tareas entregadas por todos los alumnos. Si selecciono las tareas entregadas, me va a calificar solamente hasta aquí, donde yo le he puesto nota. Bueno, a este señor me están entregando trabajo, todavía no le he calificado. Pero vamos a acelerar. Vamos a decirle que a todos. Que a todos. Y ahora le voy a decir enviar. Si no le digo enviar, eso va a estar siempre como borrador. ¿Sí? Y al estudiante no le va a llegar la información. Cuando yo aquí le digo enviar. Perfecto. Aquí me está diciendo lo que le va a enviar a cada uno. Y le digo enviar. Vamos a ver qué sucedió aquí. Si ven que ya desapareció la parte de borrador. Ya en estos momentos a sus estudiantes se les están visualizando las notas. Y les ha llegado hasta. Si les dimos correo, les ha llegado un correo. Pero ya él va a poder entrar a su curso y ver la nota ya. Bueno. Espero les haya servido. Nos vemos. Gracias.